Cuba tiene un sabroso cha-cha-cha con tremendo sentimiento, todo el mundo lo conoce y el mundo entero Ay Dios mío, qué es esto, qué sabrosura, música cubana de todos los colores tenemos de Cuba Ay, la cuenta señores de la mejor, de Santiago de Cuba tocando la trompeta José Alberto en la dirección, Leonardo Cabeza tocando el bajo Jesús Y en el bocón mi castillo y un cepidón, mi nombre no es el señor el caballero Y como dice Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Buenas noches a todos los presentes Ese es el último día del festival de las naciones Buenas noches a todos los presentes Ese es el último día del festival de las naciones Hoy llega con el son de Cuba Y mucha gente se pone en Aguadachal y a compachar Aquí se siente la canela Aquí se baila como quieras Con la música cubana, señores pa'lante Y sin parar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata Esto se ha puesto caliente Esto se ha puesto caliente de verdad La familia de Carolina Presente está Moncho Sentadito está cansado Yo no sé por qué Ponte con tu gente Por qué Aguadachal Ay Dios mío ¿Qué es esto? Ay Llegó el grupo de son de Cuba A gozar, caballero Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata tortura Oye, Cuba Mi ritmo bueno pa' gozar, un saludo a Blanc De España, de Cuba Quiero bailar la salsa Pero que quiero bailar la salsa, bonita y sabrosa coins Cuba, Cuba, Cuba Quiero bailar la salsa Y yo quiero bailar la salsa contigo, mulatona Cuba, Cuba, Cuba Yo quiero bailar la salsa, contigo, mulatona Cuba, 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 te lo vengo diciendo con la música cubana, Cuba, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, Cuba, maraca, quiero bailar la salsa, el patio de mi casa es particular, se llueve y se moja como todos los lenguas, ay Dios mío, quiero bailar la salsa, que tu cuerpo para dar la alegría, cosa buena, Cuba, 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 quiero bailar la salsa, ay que te como, ay que te voy a comer mamá, Cuba, 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 quiero bailar la salsa, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano y a tuve, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, Cuba, quiero bailar la salsa, Cuba, Cuba, quiero bailar la salsa, Cambiamos, un, dos, tres, ladies, sabrosura, todo el mundo con nosotros que gante este coto que dice así, un, dos, tres, tres, Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, no he pasado nada, repítelo. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, no he pasado nada, Pero yo voy cruzando suavecito, despacito con mi gente, ya yo llegué a España, ya yo estoy presente, yo voy, ay barachando, ay, ay, yo te lo digo despacito, miren lo que lindo, muévete pa' que, ay, ay, mueve la cintura, ay, mueve la cintura, que tú, pero que tú, 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 tú no sabes nada, échate, 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 échale, 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 sabrosura, Miguel. Voy cruzando el río, sabes que te quiero, no hay mucho dinero, no he pasado nada, Oye, cómo va, oye, cómo va, oye, cómo va, mi ritmo, bueno, tabosa, pulata. Oye, cómo va, mi ritmo, bueno, tabosa, pulata. Oye, cómo va, mi ritmo, bueno, tabosa, pulata, 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 pulata.